Hoy no más Ando buscando un ovillo Que del corral se salió Pero ay, ay, ay Tiene la cara morena Como la tiene mi amor Pero ay, ay, ay Que risa me da El ovillo despuntado De la hacienda de amobono Pero ay, ay, ay Que a más de cuatro vaqueros Les ha quitado lobono Pero ay, ay, ay Que risa me da A todos mis charros y a caballo El ovillo despuntado Del tierro del garambullo Pero ay, 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 ay Que a más de cuatro muchachos Les ha quitado el orgullo Pero ay, ay, ay Que risa me da Ando buscando un ovillo Que del corral se salió Pero ay, 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 ay El gusto que a mí me queda Que fui el mejor corporal Pero ay, ay, ay Que risa me da